Ahora, los trabajadores de La Matanza tienen su programa, La Voz del Obrero. Y continuamos acá en La Voz del Obrero, tenemos el agrado de tener una personalidad que nos puede traer luz, no por ahí con el proceso que está pasando hoy en Siria, pero sí acerca de nuestra historia y de nuestro pasado, para no cometer los errores que si uno desconoce el pasado, tiene el riesgo de cometerlos. Estamos hablando con Fernando Maurete, quien a partir de abril va a ser un columnista de todos los viernes para traernos la visión de la historia desde el revisionismo histórico y a quien los saludamos en esta tarde. Buenas tardes, Fernando, ¿estás en línea? Sí, hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer, gracias. Gracias, gracias. Nosotros tenemos las gracias, ¿no?, por darnos este tiempito todos los viernes a partir de abril. Va a ser un placer realmente dirigirse a todos los compañeros que te escuchan y que te siguen con atención este programa que es esencial para la clase trabajadora argentina. No sé si es esencial, ¿no?, pero buscamos la forma de llevar una discusión a cada fábrica, a cada taller y a cada familia de trabajadores para de algún modo empezar a revisar nuestra propia historia y nuestra realidad diaria, cotidiana, en donde muchas veces tenemos que tener elementos para armarnos en una pelea muy dura que se está dando mucho más en momentos políticos como los actuales, en donde el liberalismo avanza tan fuertemente, ¿no? Y por eso creemos que es importante conocer nuestra historia y de ahí vino la propuesta de que todos los viernes, en la medida de sus posibilidades, tengamos una pequeña charla con usted como profesor del revisionismo histórico para que nos aclare y nos rescate acerca de algunos sucesos históricos de la Argentina y de nuestra América querida. Sí, dicen por ahí que la historia avisa con tiempo, ¿no? ¿Cómo? Que la historia avisa con tiempo, ¿no? Pero precisamente desde el revisionismo de la izquierda nacional nosotros tratamos de que la historia no sea pasado, sino sea presente porque, digamos, el futuro es de los liberales, que es una atracción, el futuro no existe. Entonces, como quieren borrar nuestra identidad, nos colocan en el futuro y nosotros tenemos que utilizar nuestro pasado para tener herramientas para el combate del presente. Nosotros siempre decimos que ellos están permanentemente estudiándonos para someternos y nosotros empezamos a estudiarnos a ellos para liberarnos. Esa es la idea. Y especialmente hoy en día la clase trabajadora tiene que tener elementos, instrumentos, como para poder enfrentar a estos depredadores del siglo XXI, una verdadera camarilla, una verdadera pandilla, que, bueno, con el voto popular se ha apropiado del poder político, ellos tienen a su vez el poder económico. Y entonces es más terrible conocer el prontuario de esta gente porque no tienen pasado, tienen prontuario. Por eso quieren que los trabajadores, el pueblo argentino, no conozcan su pasado. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, vamos a intentar hacer, Gustavo, con todo gusto, a partir de abril. Acá vamos a conocer el prontuario de toda esta gente. O sea que va a ser un trabajo de investigación. Sí, es el trabajo del revisionismo que seriamente sirve a la clase trabajadora, sirve a nuestro pueblo. En ese sentido, bueno, estoy a disposición de tu programa, de los compañeros que sé que te acompañan permanentemente, sí, porque la cosa se hace desde abajo. Como decía José Hernández, el fuego para calentar tiene que venir de abajo, ¿no? Así que, bueno, estoy a tu disposición. A partir de abril vamos a contar que existió un Macri en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿sí? Sí, o sea, esta pandilla se ha estado prolongando y vamos a ver con distintos temas, ¿sí? De qué manera esta pandilla, que es bicentenaria, ¿sí? Nos está oprimiendo y nosotros necesitamos conocerla para liberarnos. Claro, sí, sí. Imagino que aparte de conocer los orígenes de lo que podíamos llamar la dependencia de Argentina, dependencia que de algún modo condiciona el crecimiento enorme que puede tener nuestro país a raíz de liberar justamente todas las ataduras que tenemos para poder desarrollar todo el potencial que tiene dentro del pueblo argentino y dentro de las tierras del pueblo argentino, hermanado, imagino, también con toda una Latinoamérica india que puja por querer cruzar y liberarse de esas ataduras que históricamente nos quieren someter a las estructuras de un gobierno imperialista o de un Estado imperialista. Sí, vamos a ver que en realidad no estamos luchando por la integración, sino estamos luchando por la unidad de nuestra América criolla, unidad porque tenemos que luchar por volver a ser lo que fuimos, la nación latinoamericana. En consecuencia, sí, acá tenemos que tener, los trabajadores tienen que tener desde mi punto de vista, una imagen del espacio de la lucha continental. No va a haber liberación de nuestra patria chica, sino hay liberación en América Latina. Por eso nosotros, los de izquierda nacional, está por la reconstrucción de la unidad de nuestra gran nación latinoamericana. Venimos luchando desde principios del siglo XX con Manuel Ugarte y por la unidad sanmartiniano-bolivariana. Y en eso estamos, estamos en marcha, Gustavo. Manuel Ugarte, un político ignorado casi, olvidado por los dirigentes de la izquierda hoy, que de alguna manera ha adelantado enormes pasos en lo que es a la construcción de una América única, una América unida por un mismo ideal. Sí, Manuel Ugarte fue el primer hombre de la izquierda nacional en Sudamérica. Y es cierto, quienes han olvidado de él ha sido la izquierda liberal, porque cuando Manuel Ugarte regresó de una gira entre 1911 y 1914, una gira levantando las banderas de la unidad sudamericana, las de la unidad de Bolívar y San Martín, el diario del Partido Socialista dijo que venía empapado de barbarie. O sea, ese es nuestro Manuel Ugarte, ese es el pensamiento de la izquierda nacional, que venimos trabajando desde principios del siglo pasado. Así que para nosotros la historia no hay historiadores, sino que todos nuestros llamados historiadores han sido militantes que han luchado por las tres banderas nacionales y populares del movimiento nacional, y le hemos agregado una cuarta, que es la del porguazo, que es el gobierno obrero y popular. No es casualidad que estemos acá, estimado Gustavo. Estamos acá para levantar las cuatro banderas del movimiento obrero hoy. Sí, bueno, y para finalizar, lo quiero felicitar por el premio que han recibido hoy, que van a recibir justamente el jueves 12 de abril, un premio a usted, un premio al profesor Fernando Mablet, que me gustaría que nos cuente un poquito por qué recibió ese premio. ¿Por qué va a recibir, mejor dicho? Sí, sí, los amigos dicen que por la labor de historiador y de militante, yo quiero adelantar que este premio no es mío, este premio lo recibo en nombre de aquellos que han dado su vida por la liberación nacional, lo recibo en nombre de aquellos que me precedieron en la lucha de la izquierda nacional y lo recibo hoy en nombre de mis compatriotas del Partido Socialista San Martiniano de la izquierda nacional por el honor de presidir. Así que ese 12 de julio, perdón, ese 12 de abril, jueves, sí, lo vamos a recibir de esa manera. Es el premio, sí, es el premio a todos los compatriotas. Así que realmente te agradezco muchísimo que lo hayas retornado, pero ese es el pensamiento que tengo acerca de los premios, no son de uno, sino de aquellos que te acompañan. Sí, así como la política se hace socialmente, los logros también son sociales, ¿no? Así es, por supuesto. Y lo vamos a socializar. Muy bien, lo felicito. Y bueno, lo esperamos a partir de abril, del primer viernes de abril, acá en La Voz del Obrero por FM Plural, en donde vamos a tener el rescate de la historia y, como usted plantea, el descubrimiento de que no es el primer Mauricio Macri que está acá en Argentina, sino que ha existido ya muchos Mauricios Macri en nuestra querida historia argentina. Así es. Rivadavia y Minta fueron los antecedentes. Vamos a hablar de ellos. Sí, y también hubo un par de caputos, me imagino, un par de... Sí, por supuesto. Hubo varias décadas infames. Sí, seguramente. Bueno, un abrazo desde acá, lo esperamos en abril y estamos ahí atentos a lo que va a venir con todo este descubrimiento de nuestra historia y cómo prepararnos para seguir creciendo y finalmente conseguir el logro de otro tipo de país y de sociedad, ¿no? En eso estamos, Gustavo. Muchísimas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo, Socialistas o Martínez. Igualmente. Muchas gracias y hasta pronto. La Voz del Obrero. Toda la información del mundo obrero. Siempre pensado, analizado y criticado desde la mirada de un obrero. En FM Plural. 103.9.